Hola a todos, soy Jorgito, este es mi primer vídeo locuendo, y los hablaré sobre el GTA V, bueno sé que aún Rockstar no ha mostrado ningún trailer, nada de la quinta entrega, en este vídeo los diré como creo yo que será el juego, comenzaré diciendo que como algunas personas tienen la ventaja de ver el futuro cuando sueñas por parte de al menos 10 segundos, eso mismo me ha pasado a mí, y adivinen que he visto, si amigos, que estaba jugando al GTA V, sé que parece raro, o quizás ustedes crean que lo estoy inventando para hacer fama en Youtube y tener popularidad, eso no es mi propósito, el objetivo de este vídeo es darles a saber a ustedes sobre el juego, bueno os contaré que cuando he despertado de esa experiencia le he contado sobre esto a mi mejor amigo, y ahora les digo a ustedes que seguramente son uno de los millones de fans de la saga de GTA así como yo, se merecen saber lo que he visto, bueno os contaré como fue estaba en mi PC a oscuras, o sea con la luz apagada, y la pantalla de mi ordenador estaba oscura, después mostró algo que cargaba, aquí os mostraré para que tengan una idea de como fue todo, lo que vi era una copa transparente, y un líquido de color rosa que caía cargando la copa, luego otra parte que me acuerdo fue que estaba en una autopista, yo, o sea el personaje iba caminando entre los autos pero no logré robar el coche, solo que caminaba por esos lados, bueno ese sueño que tuve puede hacerse realidad, tal como otras misiones que he tenido y también pasaron y fueron de lapsos de poco tiempo, pero también puede que no pase nada de eso ahora ustedes quizás dirán, y vos como estás seguro de que es el GTA V? Bien, yo los diré que no estoy seguro de que sea el juego, también puede que sea Max Payne 3 o algún otro juego idéntico a la saga de GTA, bueno espero que os guste mi vídeo, como todo fan de GTA, solo nos queda esperar a que Rockstar muestre al mundo la quinta entrega de la saga GTA, bueno, hasta la próxima. ¡Gracias!